Hace 23 años, el 13 de septiembre de 1993, la euforia mundial se desató en Washington. Los líderes palestino-israelí, Yasser Arafat e Isaac Rabin, firmaron un primer acuerdo de paz entre los dos campos, enfrentados por la tierra desde 1948. Simón Pérez, por entonces jefe de la diplomacia israelí, fue uno de sus principales artífices. El primer capítulo, en el 93, reconoce a la autoridad palestina como entidad interina, llamada a convertirse en Estado independiente, en 1999. En 1994, el líder histórico, Yasser Arafat, volvió a Cisjordania tras 27 años de exilio y puso en pie el gobierno autónomo. Dos años después, fue elegido en las urnas primer presidente de la ANP. El segundo capítulo, en 1995, divide Cisjordania en tres zonas. La zona A, de control exclusivamente palestino, la B, de control compartido, y la C, 60% del territorio, bajo control del ejército israelí, para pasar gradualmente a control palestino. Los asuntos más espinosos se dejaron para negociaciones posteriores, entre ellos la frontera entre los dos estados, el Estatuto Definitivo de Jerusalén, las colonias israelíes en Cisjordania y el derecho al retorno de los refugiados palestinos, en particular los expulsados en 1948 con la creación del Estado de Israel. En noviembre de 1995, el asesinato de Isaac Rabin a manos de un extremista judío asestó un golpe fatal al proceso de Oslo. Simón Pérez asumió de forma interina la jefatura del gobierno, pero un año después, Benjamín Netanyahu, opuesto desde siempre a los acuerdos, le derrotó en las urnas. La tentativa en el año 2000 de arreglar las cuestiones de Estatuto Permanente, las más complejas, fracasó el 25 de julio, tras dos semanas de negociaciones en Camp David. Fue el principio de la debacle. Dos meses después, en el momento en que acababa el periodo interino de la ANP sin avance sobre la creación del Estado que llevaban esperando 50 años, los palestinos se lanzaron a una segunda intifada, la de Al-Aqsa. Israel, por su parte, se involucró en sucesivas guerras en Gaza y aceleró la colonización en Cisjordania, rompiendo la unidad territorial y haciendo inviable la creación de un Estado. Casi 25 años después de los acuerdos de Oslo, una vez más, un muro sella la separación de dos pueblos. ¡Gracias!